Saludame en tu belleza En tu reino celestial Saludame en tu belleza En tu reino celestial Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a felicitar Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a felicitar Deseamos que estés contento Lleno de felicidad Deseamos que estés contento Lleno de felicidad Santo niño, santo niño milagroso Échanos, échanos tu bendición Santo niño, santo niño milagroso Échanos, échanos tu bendición Que nosotros las estrellas Te tocamos con amor Que nosotros las estrellas Te tocamos con amor Santo niño de la boca del río Te venimos a saludar Santo niño de la boca del río Te venimos a saludar Saludame en tu belleza En tu reino celestial Saludame en tu belleza En tu reino celestial Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a felicitar Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a felicitar Deseamos que estés contento Lleno de felicidad Deseamos que estés contento Lleno de felicidad Santo niño, santo niño milagroso Échanos, échanos tu bendición Santo niño, santo niño milagroso Échanos, échanos tu bendición Que nosotros las estrellas Te tocamos con amor Que nosotros las estrellas Te tocamos con amor Y vamos a mandar un saludo Para Manuelito De la boca del río Guerrero Música 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 Producciones Imperial Red Música